Una de las mujeres más bellas, más guapas, con mejor cuerpo y más conservadas del medio de la farándula, sin duda alguna es Maribel Guardia. A pesar de todo el aislamiento y esta situación que estamos viviendo, la actriz se ha mantenido muy activa en redes sociales, en donde comparte su día a día con todos sus miles y millones de seguidores. Sin embargo, esto puede cambiar. De un momento a otro la actriz anunció su retiro. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Tal cual acabas de escucharme, la costarricense ha tomado la decisión de decirle adiós a su carrera profesional. Llegó un momento en la vida de los actores, de las actrices, de los cantantes, en los que ellos quieren ponerle punto final a su larga trayectoria artística, porque están cansados, porque ya no les dan trabajo, pero en el caso de Maribel Guardia es una decisión tomada, debido a los muchos problemas que sostiene con algunos de sus compañeros. Esta famosa actriz y presentadora tiene una gigantesca carrera artística y lamentablemente en el medio de la farándula ha tenido uno que otro roce, con diferentes figuras, los cuales la hacen sentirse completamente desilusionada. Sin mencionar un solo nombre, Maribel Guardia, dijo que ya se siente cansada y debido a los problemas que ha tenido con sus colegas, ha decidido despedirse de su carrera artística, pues el comportamiento que han tenido personas que se decían sus amigos, no le ha parecido nada bien y la desilusionó. A través de una pequeña entrevista con el programa Hoy, la expareja sentimental de Joan Sebastián anunció su retiro. Maribel Guardia estuvo al borde del llanto y asegura que como todo tiene un final, su carrera no es la excepción, pues ya son muchos años los que ella lleva activa. Maribel Guardia nació en San José, Costa Rica, el 29 de mayo de 1959. Exactamente, actualmente ella tiene 61 años de edad, no se le notan para nada. Y a pesar de que muchos de nosotros pudimos haber creído que su carrera inició como actriz, déjame decirte que no, ella empezó como modelo, participando en el certamen de Miss Costa Rica. En el año 1978, a los 19 años de edad, ella por supuesto logró obtener el título y obtuvo el derecho de representar a su país natal en el concurso internacional Miss Universo. Ella no ganó ese certamen, pero sí obtuvo el título de Miss Fotogénica. A raíz de este reconocimiento obtenido, Televisa le echó los ojos y le dio una beca para estudiar actuación, canto y baile en la Academia de Sergio Bustamante. El día de hoy se llama El CEA. Al concluir sus estudios artísticos, ella se fue directamente al teatro, no a la televisión. Su primera obra fue Los Caballeros de la Mesa Redonda, en 1980. Luego de participar en varias obras de teatro, ella logró incursionar en el cine mexicano, debutando como actriz en la película Como México no hay dos, en 1981. Su carrera cinematográfica fue en ascenso total y logró ganar una diosa de plata, en 1985. En ese momento Televisa realmente notó que tenía mucho talento, por lo que le dio un contrato exclusivo para protagonizar varias telenovelas. La primera de ellas, llamada Seducción, en 1986, Maribel Guardia no se quería quedar con las ganas y quería conquistar todo el mundo, así que también quiso incursionar en el mundo de la música, grabando más de cinco discos. Maribel Guardia también llamó la atención al ser la pareja de Joan Sebastián. Ellos se casaron y lamentablemente se separaron en plena grabación de la telenovela, que ambos protagonizaron, llamada Tú y Yo, en 1996. Actualmente con 61 años de edad, Maribel Guardia sigue conquistando los corazones de sus seguidores, ya que en redes sociales cada vez suman más y más internautas. En sus cuentas oficiales, Maribel Guardia también nos comparte diferentes tips para mantener un cuidado óptimo de nuestro cuerpo, espiritual y físicamente hablando. Por lo que muchos de nosotros nos preguntamos, ¿realmente Maribel Guardia quiere retirarse? ¿O acaso habrá sido una broma del Día de los Inocentes? Hasta este momento la actriz no ha vuelto a mencionar nada al respecto. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Este fue el muro de la fama, dime aquí abajito en los comentarios. ¿Crees que en verdad Maribel Guardia se vaya a retirar? ¿O todavía le queda mucho talento por delante? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.